... Conversaciones de filosofía Día 6 de agosto del 2013 En Sudarreal A las 19 horas y media Aproximadamente Día Lunes Lunes 6 de agosto Miscelánea Hoy quisiera comentar Un poco Sobre Aristóteles Y su ética Anicómaco O de Aristóteles en general ¿Puede aportarnos algo Aristóteles En los tiempos actuales? ¿Puede la ética de Aristóteles Habiendo pasado por Tomás de Aquino Y toda la escolástica Y toda la modernidad ¿Puede aportar algo al ser humano? ¿Puede la verdad? En definitiva ¿Encontró Aristóteles alguna verdad Sobre el hombre Y sobre la moral Que nos puede servir todavía En una etapa que hemos pasado ya Posindustrial Que ya estamos en una era informática En la cual Ya estamos casi A un paso Del ser humano Y de la máquina No como hasta ahora se ha dado Sino la máquina de información Vemos a millones de personas Que llevan El móvil En la mano Que ya el móvil Es un pequeño aparato de internet Que se comunican con todo el mundo ¿Puede la ética de Aristóteles Decirnos algo? En general Siempre estamos hablando De la experiencia La experiencia ética La experiencia afectiva La experiencia artística Y docenas de tipos de experiencia Pero la experiencia ¿Qué parte de la experiencia Es tomada de la realidad exterior? ¿Y qué parte de la experiencia Que nosotros creemos exterior Es tomada de la parte interior? Y en esa combinación De exterior e interior Se produce lo que se llama La experiencia Ahora ¿Qué parte de la De la dimensión exterior Que hemos percibido Lo hemos percibido Adecuadamente Y lo hemos percibido Profundamente Y esencialmente O solo hemos percibido Determinadas partes Y luego De la experiencia interior ¿Qué conocimientos O conceptos Tenemos Para haber analizado Dicha experiencia exterior? ¿Y Que esos conocimientos Que nosotros tenemos O conceptos Son verdaderos O son más o menos Verdaderos Para analizar La percepción exterior De la experiencia? Pero luego también A nivel interior No solo están Conceptos Ideas Están vivencias Y experiencias Que hayamos tenido Durante la vida Que nos limitan Y nos condicionan La forma De la experiencia Exterior E interior Pero también Dentro de uno mismo Estarían Lo que llamaríamos Fines E intereses Que condicionan El modo De limitar La experiencia Por tanto Diríamos Que en una experiencia exterior Sea del tipo que sea Artística Afectiva Conceptual Histórica Social Cultural Religiosa Intervienen Distintos grupos De factores Y en cada grupo Hay una serie De variables Hemos dividido Aquí En un nivel O dimensión exterior Que sería La percepción De esa experiencia Y luego Dos niveles Interiores Que uno sería O mejor dicho Tres niveles interiores Los conceptos Ideas Otros serían Las emociones Y los sentimientos Antes que hemos tenido En relación Con experiencias Parecidas Otros serían Las vivencias Y experiencias Que no es exactamente Igual que las emociones Y luego estaría Un cuarto nivel Aunque he dicho Antes tres Un cuarto nivel Que serían Los intereses Y los fines Etcétera Por tanto Una cosa tan simple Como es El percibir Que lo hacemos O el cerebro Lo hace Digamos Momentáneamente Estás viendo Una obra de arte Imaginemos Una obra de arte De una cerámica Griega clásica Del siglo V Y ves Y ves Guerreros Y ves Caballos Y ves Cuadrigas Y ves Animales de caza O que están cazando O héroes De la mitología En un segundo O en unos segundos Todos estos niveles Que he dicho Y otros Que no he indicado Se combinan Y se mezclan Y en un segundo O en varios segundos Entre esos cuatro segundos Se mezclan Los La dimensión exterior Y la interior Con las distintas Variables Etcétera Etcétera De ahí La necesidad De cada vez Percibir O intentar percibir Lo mejor posible Lo más completamente posible Lo exterior Y para eso No solamente Nos tenemos que valer De los sentidos Y de las percepciones Que ya la percepción Es una mezcla Interior y exterior Sino tenemos que inventar O descubrir Nuevas tecnologías Que nos permitan Ver cada vez mejor La realidad exterior Y al mismo tiempo Las dimensiones internas Que hemos dicho Tenemos que perfeccionar Los sistemas De percepción De conceptos De ideas De vivencias De experiencias De fines Y de intereses Yo comprendo Que no todo el mundo Puede Dedicarse A todo esto Pero en la medida De lo posible Por el bien De cada uno Y por el bien De la sociedad Debe intentar Distinguir Todos estos planos A la hora De analizar Cualquier cuestión O cualquier tema O cualquier tema Bueno Voy a dar por terminado Esta conversación En filosofía Del 6 de agosto Lunes por la tarde Porque era Porque era un pequeño experimento Porque llevo ya Quizás Casi dos meses Sin grabar Y ya no me acordaba Muy bien Cómo se graba Y si puede utilizar Y si funcionaba El aparato Y si se puede Continuar Con este sistema De grabación De cuestiones Filosóficas Aunque sean Muy simples Etcétera Mmm P Anime ro efficient Nú Vas